Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Ciñanes, soy profesora en ciencias de la educación, actualmente integro el equipo docente de la asignatura docencia en enfermería, de la licenciatura en enfermería, que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad. En esta oportunidad, la propuesta que presento es una práctica, una experiencia que se desarrolla en la asignatura, en donde apunta más que nada al desarrollo de prácticas profesionales en distintos escenarios educativos, pensando en la formación en determinadas capacidades que tiene que tener el profesional en la enfermería. Bien, esta propuesta surgió aproximadamente desde hace ya tres años, pero que ha tomado distintos matices en los últimos dos, pensando precisamente por dos aspectos fundamentales. Lo que hemos observado en nuestros estudiantes en cuanto a los modos en que se relacionan con las tecnologías, en las posibilidades de accesibilidad y experiencias que ellos tienen y las expectativas que tenían, porque surgieron en los diagnósticos que tenían interés en ampliar para conocer de qué manera podían usar las tecnologías. Y por otro lado, el cambio en el plan de estudios. El cambio en el plan de estudios de la carrera demandó la redefinición de algunos contenidos, en relación a los que nos han pedido las normativas actuales, en donde una de las capacidades que se mantiene y se sostiene y se enfatiza es la apropiación significativa de tecnologías digitales durante el trayecto de formación del profesional enfermero. Entonces esto ha sido como un aspecto a atender los equipos docentes de las distintas asignaturas. Porque dentro de la propuesta metodológica del plan de estudio se enfatiza la importancia de poder pensar nuevas estrategias para la enseñanza en la formación de un perfil profesional enriquecido en estos aspectos. Atendiendo a esto y a los otros aspectos que surgieron durante el desarrollo de la asignatura en los últimos años, se han comenzado a diseñar distintos momentos. Primero eran como instancia dentro de las horas prácticas y luego posteriormente se ha diseñado un dispositivo a modo de talleres. Como la asignatura se desarrolla de manera anual, se han previsto estos talleres a lo largo de los dos cuatrimestres. Los talleres van desde un momento de conocimiento, de acceso a los dispositivos que ellos tienen y qué recursos cuentan en los dispositivos hasta llegar al segundo cuatrimestre con la elaboración de materiales didácticos digitales y el diseño y la organización de un entorno virtual. Bien, como mencionaba al inicio de la presentación, estamos viviendo cambios, cambios que no solamente son curriculares, sino también cambios a nivel institucional y sociocultural. Es compartir de nuevo algunas experiencias en relación a que los estudiantes que tenemos ahora ya no son los estudiantes de hace 10 y 15 años, hay accesibilidad técnica, hay accesibilidad práctica, es decir, que ellos interactúan y si bien están, como ponía el otro colega, con fines de entretenimiento, con fines de compartir información, es una de las prácticas. Pero también surgían en ellos las expectativas de pensar otros usos y si no lo sabían, nosotros les hemos planteado, les hemos propuesto a lo largo de las clases, cómo pueden incluir otros recursos, además de lo que ya trabajan con los textos impresos y los otros materiales, cómo pensar otras propuestas de enseñanza con la inclusión de estos dispositivos digitales. Esto implicó también que nosotros como equipo empecemos a reorganizar nuestra definición de qué se entienden por horas de práctica, qué se entienden por horas de teoría, articular las actividades, transversalizar a su vez el aula virtual que ya teníamos en la materia. Entonces, mostrábamos nosotros cómo incluimos estas tecnologías en distintos momentos de la enseñanza y cómo ellos podrían incluirlas también si están en alguno de estos tipos de situaciones. Hay que recordar que esta materia se dicta en el cuarto año de la licenciatura, por lo que ellos del primero al tercero hacen un trayecto de formación y ya son enfermeros, es decir, que yo recibo un grupo donde todos son enfermeros. Entonces, muchos de ellos ya trabajan y hacen docencia. Algunos son adcriptos, o sea, que están iniciándose en la formación profesional, la formación docente, y otros desarrollan tareas educativas en distintos contextos y trabajan en distintos centros de salud. Entonces, recuperamos todos esos saberes, esas experiencias y las demandas que ellos tienen. Por un lado, para comunicar aspectos vinculados a temáticas de la salud, pero también a acciones de formación que ellos mismos pueden generar para sus pares o en sus propuestas de trabajo se integran equipos docentes en formación, ya sea en la universidad o en los otros institutos. Entonces, ahí tenemos, como dice, propuestas innovadoras situadas y contextualizadas en el marco de la formación en docencia, vinculadas también con estas posibilidades de uso y de acceso a las tecnologías. Como les decía, cabe recordar que esta unidad académica cuenta con las posibilidades de que podamos generar aulas virtuales, podamos acceder a dispositivos tecnológicos en las aulas, universidades, lo único con lo cual no contamos es con un acceso a internet abierta, pero se pueden buscar los espacios donde existe esa conectividad o las posibilidades de un servicio abierto. Pero en términos generales, estos chicos, estos estudiantes ya graduados, son enfermeros, han hecho ese trayecto con experiencia de aulas virtuales porque la gran mayoría de las asignaturas las incluyen, si no son aulas, incluyen otros entornos virtuales. Es decir que hay como un saber, una experiencia que ellos traen y que les va a ser muy útil porque van a pasar de un rol de estudiante, de explorar lo que los docentes preparan para ellos, a ponerse en ese rol de poder ellos pensar y diseñar propuestas de formación, incluyendo tecnologías. Bien, el perfil, como habíamos pensado nosotros como equipo, de que dentro de la formación de profesional enfermero hay que pensar que va a estar en distintos escenarios educativos, es que se pensó que puedan diseñar propuestas de formación para un escenario presencial y para un escenario en el entorno virtual. Esas temáticas surgieron en relación a las necesidades que ellos podían reconocer. ¿Qué significa esto? Al ser ellos ya enfermeros, algunos trabajando y otros no, pero que están haciendo algún tipo de práctica, ellos pueden reconocer qué saberes, qué experiencias necesitan ampliar o profundizar habilidades, destrezas o técnicas, entonces tenían que pensar una acción formativa, incluyendo distintos recursos, distintas estrategias, para dar una acción de un taller para estudiantes de primero, segundo o de tercer año, o bien pensar para una acción a la comunidad. Esto implicó entonces la búsqueda, la selección y la organización de la información. Tuvieron que recuperar algunos materiales de otras asignaturas, ampliar, actualizar, no solamente encontrarse con lo que ellos ya venían estudiando a través de los materiales impresos, de los libros, de las cartillas, sino pensar otros recursos disponibles en la web. Y esto demandó entonces que este material, este texto escrito, pase a convertirse en relación a lo que ellos querían proponer en una presentación digital que demanda cierto tipo de diseño, cierto tipo de organización, de presentación, la inclusión de audiovisuales, es decir, de distintos... ...recursos, abordando una temática con diferentes lenguajes. Estos talleres incluyeron momentos de elaboración de recursos digitales, como decía, que pasaban desde presentaciones digitales, como el uso del... a través del uso del Google Doc, en sus celulares, ...eso es también un aspecto fundamental, porque ellos, por ejemplo, si bien tienen muchas aplicaciones para la comunicación, para descargar información o para buscar, desconocían el uso del Google Doc y de la posibilidad de utilizarlo para distintos tipos de actividades, o para hacer experiencias de trabajo colaborativos. Pensar que pueden elaborar un audiovisual con las app que traen los propios celulares, captar las imágenes, había un taller para poder usar, reconocer los planos, reconocer cómo pueden ubicar las cámaras y elaborar pequeños cortos para poder difundir sobre algún aspecto de algún recordatorio, alguna información para la comunidad. A su vez, en el segundo cuatrimestre, se organizaron equipos de trabajo y debían explorar, interactuar el entorno Moodle, pero no como rol de estudiante, sino como rol de docente, lo cual les da la posibilidad de poder interactuar con las herramientas, poder habilitar recursos o tareas dentro de Moodle. Lo que tratamos de organizar es que piensen que esa aula virtual sería para ellos, para poder compartir esta información, estas producciones a sus estudiantes, y debían subir sus producciones, pensar dos actividades usando el foro y la tarea, y organizar estos espacios, este escenario educativo, en distintos espacios para orientar el acceso a este entorno. Los recursos, bueno, son los que contábamos en la universidad, a través de las netbooks disponibles, que ellos también llevaban, pero fundamentalmente muchos de los trabajos se hicieron offline, a través de los dispositivos móviles. El hecho de poder interactuar en grupos, eso también es muy importante para ellos, porque suelen venir de experiencias educativas, formativas, más de trabajos individuales. En cambio, conformar un equipo de trabajo, pensar con otro de manera colaborativa, también fue un desafío para ellos. Bien, la población estudiantil del último año fueron 49 estudiantes, y esos 49 estudiantes se organizaron en 14 equipos de trabajo. Ahí hay una imagen de cómo quedaron conformados dentro del servidor, y cada grupo tenía asignado un aula virtual. Entonces, organizaron su trabajo, diseñaron sus propuestas, sus actividades, pero en relación a las prácticas y a las demandas que surgían, que ellos reconocieron desde su ámbito laboral, o que ellos también podían pensar en alguna temática que no se profundizó, en alguna asignatura y que a ellos les parecía importante, que debían abordar y actualizar. Los talleres eran presenciales, eso también fue todo un desafío, repensar los trabajos prácticos de manera integrada, y la gestión y la organización en cursos MUD, que contamos con la habilitación de 14 aulas virtuales, donde los alumnos podían trabajar e interactuar con los recursos, con las herramientas que ofrece MUD. Las tutorías cobraron un valor acá muy relevante, porque el equipo de trabajo suma, digamos, a las horas presenciales, horas dentro de lo que sería la tutoría virtual, porque las consultas las hacían ya sea en los talleres o en la presencialidad, en distintos momentos, pero también teníamos mucho espacio en el aula virtual. Cabe recordar que estos estudiantes trabajan varios, viven en localidades alejadas de la universidad, entonces poder pensar que pueden hacer un trabajo, organizar una actividad, trabajar de manera colaborativa con sus compañeros en el diseño de alguna tarea o en alguna consigna de trabajo, también demandó ese encuentro, esa acción formativa, y eso enriqueció también porque ellos pensaban de que solo se podía pensar trabajos o elaborar un trabajo práctico de manera presencial. También fue todo un desafío para ellos y para nosotros en cuanto a la organización. Este trabajo se desarrolló ya en el segundo cuatrimestre. Bien, nosotros como equipo hemos organizado, hemos llevado a cabo una ficha individual donde le hemos pedido que nos valoren la experiencia, eran preguntas abiertas, y las preguntas iban desde cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los logros, qué desafío les presentó esta experiencia, qué opinan de las tutorías que han llevado a cabo. Entonces, estos son grandes categorías, digamos, que hemos reconocido. Básicamente, los resultados obtenidos van, por un lado, desde la evaluación que nos hacían a nosotros como equipo docente y de la experiencia, y también los logros que ellos, y las dificultades también que ellos han obtenido después de esta experiencia. Este es el grupo del año pasado. Bien, la planificación de propuestas de formación. Esto también ha resultado significativo, significativo el hecho de poder posicionarse en el rol de formadores y poder pensar acciones de formación a partir de sus propias experiencias y necesidades que reconocían en sus prácticas. Pensar de que pueden diseñar y elaborar los materiales en relación a esas demandas y esas expectativas o necesidades que han reconocido en sus prácticas. Y también de que organizar un entorno virtual era posible porque ellos, en estos años, solamente ellos se ponían en un rol de estudiantes y era acercarse, participar en los foros, enviar los trabajos prácticos, pero adentrarse en un entorno virtual, ver cómo se trabaja, qué es esto, qué hacen los docentes, y ellos asumir ese rol también les ha llevado a replantearse algunas ideas de qué era enseñar o qué era aprender, pero desde otro escenario, ¿no? Eso también exigió repensar los usos de las herramientas y de los recursos. Ellos valoraron especialmente el hecho de que podían buscar contenido, información en otras fuentes que no sean lo que ya venían viendo a través de lo que ha sido ese contenido en alguna asignatura, buscar información actualizada de los temas, otros informes, otros trabajos, eso también amplió nuestra biblioteca digital, ya contamos con muchos materiales sobre distintas temáticas, y un aspecto que ellos también valoraron mucho es la integración de la teoría y la práctica, es decir, no pensar de que parten de la práctica y a partir de esa demanda, de esa necesidad, de volver a los aportes bibliográficos, a los textos, a los informes, pensar en una propuesta y relacionar esa adecuación entre el contenido y la situación de la práctica, también a ellos le ha permitido visualizar de otra manera esta tarea de enseñanza. Y potenciar, ampliar, mejorar capacidades con respecto al uso de las tecnologías, porque todo pasaba en realidad por la temática que ellos eligen y la pertinencia del uso de los recursos. Si hablamos, qué sé yo, de una población destinataria, había que tener en cuenta las características del contexto, si hablaban de estudiantes de primer año, una acción formativa pensada para estudiantes de primer año, bueno, también tenía que tener en cuenta ciertos aspectos de estos perfiles de los estudiantes. Es una tarea ardua, es una tarea compleja, el equipo ha reorganizado sus tareas, pero fue satisfactoria al final al ver, como mostraba en las diapositivas anteriores, a los chicos, a los profesionales, a los enfermeros, exponiendo sus producciones, comentando sus avances, sus dificultades, compartiendo el trabajo que ellos han hecho, porque en las aulas virtuales, los compañeros podían acceder a las aulas virtuales del otro compañero, entonces podían interactuar con los recursos que ellos armaron, ver las consignas, enviar mensajes. Realmente fue una experiencia satisfactoria para ambos. Este año estamos pensando también, este segundo momento, ya hemos realizado los dos talleres, el taller de presentaciones digitales y el taller de audiovisuales, y bueno, ahora entramos al receso y dentro de dos semanas volvemos ya con la idea de pensar este momento que es la planificación de las propuestas en relación a las demandas o las necesidades que ellos puedan reconocer en sus ámbitos laborales o en la formación de la carrera en los tres primeros años. Bien, esto es una síntesis acotada del trabajo que venimos desarrollando y que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos algunos comentarios en el canal Telegram. Pregunta Zaira, ¿cómo consideraron la selección de los contenidos temáticos que se abordarían en el desarrollo de los recursos digitales? Bien, los contenidos, los temas partían en realidad de lo que los enfermeros consideraban. Por ejemplo, uno de los temas era el cuidado, perdón, se me fue el tema. Uno de los temas, por ejemplo, acá tenemos nosotros los métodos anticonceptivos y es un tema que se demanda mucho para los adolescentes. Entonces, ¿cómo preparar a los compañeros de primero, segundo o tercer año sobre este tema? Que si bien se lo ve en algunas asignaturas, no se profundiza porque es muy amplio el tema. Entonces, ellos han elegido un tema que no se profundiza en la asignatura y se explayaron y lo desarrollaron y prepararon un documento, prepararon actividades como para compartir y formar en esa temática a un estudiante de segundo año de la carrera o de tercer año que necesita actualizar, por ejemplo. Parte de esos temas. Como son egresados, ya son enfermeros, la pertinencia de la temática viene dada por el hecho de que ya son profesionales. Si bien había duda o cuando charlábamos surgían algunos interrogantes, nos acercábamos a los equipos docentes responsables o que están involucrados en ese tema dentro de la carrera. Y así surgieron diversidad de temática, RCP, también este cuidado del pie diabético, primeros auxilios en las instituciones escolares que ofrecen modalidad técnica, eran muchísimas las temáticas que surgieron. Muchas gracias, Gabriela. Hay otros comentarios, voy a darle lectura. Dice, al tener ya una experiencia en la implementación del taller, ¿han visto la necesidad de utilizar un diseño instruccional para el desarrollo de sus recursos o cómo desarrollan y organizan el contenido de los recursos? Bien, sí, ese también es un plus a la tarea que desarrollábamos, es pensar en hacer los tutoriales, había tutorial disponible en la red, seleccionamos aquellos que veíamos que eran más apropiados a las temáticas y a la demanda de los estudiantes y aquellos que ofrecían algún tipo de dificultad o veíamos que no resultara claro, lo diseñábamos nosotros. También pedíamos ayuda a los propios compañeros porque hay estudiantes, hay ingresados que tienen experiencia en el diseño de tutoriales o ellos también han explorado otros recursos y lo compartían, les decíamos, bueno, surge tal interés, alguien sabe de algo, alguien conoce algo y lo compartíamos dentro del aula virtual, estaba a disposición de todo el equipo. Eso es realmente un trabajo colaborativo y eso lo destaco muchísimo, pensar de trabajar con mis compañeros, con mis colegas y visualizarse como profesionales, eso también es otra cuestión, ¿no? Que también podamos asumir esa tarea y que yo también colaboro y aprendo con ellos, yo valoro muchísimo la experiencia porque aprendí con ellos, no solamente el manejo de los dispositivos sino pensar las estrategias de otra manera y cómo resuelven las temáticas también de otra manera porque ellos tienen otra formación, ellos tienen otra manera de entender lo que es la enseñanza, lo que es la práctica, uno que viene del campo de las humanidades tiene también un trayecto de formación especial y bueno, encontrarse con estas miradas, con estos trayectos es muy enriquecedora, nos permite enriquecer y ampliar nuestras capacidades, nuestra idea también de lo que es enseñar y de lo que es aprender. Ok, muchas gracias, todavía tenemos tiempo de un par de comentarios, dice Rick, ¿cuál era la duda más recurrente en los participantes? Me imagino que también se refiere un poco a la implementación tecnológica, justamente, qué tipo de dudas generaban los estudiantes en los participantes. Sí, eso es muy interesante, cuando nosotros habíamos realizado el diagnóstico de que todos han pasado por las aulas virtuales, han participado en el foro, han utilizado la mensajería, han contestado cuestionarios, han visto distintos modos de organizar el entorno virtual, les ha costado a ellos acercarse al aula virtual y comenzar a utilizar las herramientas, los recursos, las actividades de Mood, cuando empiezan a hacer clic en activar la edición. Cuando activaron la edición es como que se les abrió un panorama y realmente estos íconos que surgían y todas estas posibilidades de uso para ellos les generó mucha inquietud, ¿no? Era muchísimo, decían ellos, muchas cosas por ver en ese mínimo espacio y eso es realmente lo que les costó mucho más a ellos, en tanto que hacer un audiovisual, tomar imágenes, editar las imágenes y convertir un video, incluir texto, incluir audio, editarla, compartirla, es lo que menos problemas le ha demandado, a ellos les costó mucho más pensar y organizar y usar el aula virtual, la Moodle específicamente. Muchas gracias y bueno, creo que eso también responde a su vez a la duda que tenía Lisset sobre las dificultades, así que para cerrar vamos a compartir la pregunta de Alejandro, dice, una de las funciones de las enfermeras y enfermeros es de educación para la salud en el primer nivel de atención, ¿han compilado sus materiales digitales en algún sitio, por ejemplo en repositorio, para cumplir con esta finalidad? No, en relación a este tema no surgió esto, en realidad ellos no se plantearon esto porque ellos tienen una materia que se dedica a abordar esta temática y si bien yo pensaba que iban a apuntar hacia ese lado que era mi expectativa para ver cómo lo iban a organizar, cómo iban a usar las herramientas, no les pareció significativo, sino que apuntaron más que nada a temáticas de otras asignaturas, ¿no? Es como que el interés iba por otro lado, por lo menos con el grupo del año pasado, no sé qué es lo que pasará con este año. Muchísimas gracias por la participación, Gabriela, que ha sido recurrente en este encuentro, si no me recuerdo, esta es la tercera, ¿no? Y bueno, con esta participación, así que bueno, a nombre del grupo le agradecemos que hayas estado con nosotros y te invitamos a que te quedes en estas últimas participaciones del día de hoy y a la clausura, por supuesto. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.